Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad con Mario Alberto Kempes, Fernando Falomó. Hoy tendremos acción en la fase del grupo de la UEFA Champions League. Es el Red Bull Salzburg contra el Dinamo Zagreb. Así es, Fernando. Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decía siempre? ¿Andar en casa? ¿Y empatar afuera? Y seguramente que conseguirá muchos premios. Este es el equipo de los locales. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico. Tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Junuzovic. Pase bastante peligroso. Andrés Ramalos. Esto puede terminar el gol. Ese disparo que ve en la defensa. Vaya un continuo que se acaba de poder. Este es el equipo visitante para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Buen centro. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Y ahí se viene el tiro. ¡Una tampada de evasión para este arquero! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Se viene bien pegadito la raya. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí va la pelota en el área. ¡Esto es para ganarlo! ¡Así! ¡Y ahí está! Queda clarito Orsa y no sube el marcador. Sí, señor. Bien pagado el asistente, bien colgado. Cuidado con esto y puede ser. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y ese disparo que no llega a ningún lado. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buen disparo! Se cruza bien para tapar la pelota. Una pelota regalada. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Amarilla Mario la saca el árbitro. Bien sacada. Sí, es merecida. Pero también podía haber sido acá roja para mi gusto. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Grombo si puede ser! ¿Cómo hizo para tapar esto? Y parece que el rival está por caer. Lo tiene dentro de la cuerda. El público ayuda, si cabe la palabra. ¡Atento que le va a pegar! ¡Se empapaba el que topa la sacó la arquera de la Danger Zone! Se viene lateral en ataque en zona de peligro. ¡Hace bastante peligroso! ¡Ahí se queda con la mocha pegada a la raya! Llega cortando bien y recupera. Le ha dejado en la pelota justita el rival. En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Y si viene desde ahí ¡El palo dice que no! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Qué bonito para quitarse al rival! ¡Y ahí le pide la pelota! ¡Buena tarea la del guardamita! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Avanza firme con el balón! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Y así le pega la pelota! ¡Se viene el rebote y lo clava! ¡Gol! ¡Un gol que abre el marcador Mario Alberto! Pocas oportunidades pero cuando les llegó lo aprovecharon Y es que seguimos con el partido uno a cero Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Esto se dice son goles psicológicos Vamos a ver que nos trae este segundo tiempo En la primera fase de la UEFA Champions League Parece que los equipos en este torneo Han empezado de una manera espectacular ¡Mete bien la pierna! ¡Ahí va el pelota en el área! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? ¡Ve el córner que llega al área! A mí no me gustan las estadísticas Pero este equipo rompe con todas ellas Oportunidades para marcar un montón Pero siguen abajo del marcador ¿Sabes qué Marito? Me parece que ya es hora Que después de tantas unas La emboque No sé lo que dirá el entrenador Pero verlo fallar una y otra vez Es increíble Interceptando el pase Sigue sin parar Gana Terreno Y le pega con un tubo Habrá que ajustar la mira Para el próximo intento No le pegó nada bien Perdieron la pelota Esa pelota ha salido ahí lateral Esa pelota va por el costado Ahí va avanzando con la pelota Formidable lo que ha hecho este defensor Tapando el cintro Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce cambio Esto puede terminar en gol Oportuno cruce Se va lejos la pelota Pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Regalado el balón Esa pelota es buena Cuidado Se puede venir el empate Fue bloqueado Atento que continúe el juego La pelota Genuzovic Toma el arquivo Y sigue Aleja la pelota de su portería Dice que va tanto el cántaro La fuente Que al final Carrón se rompe Pero me parece que hoy Ese dicho No viene a cuento El arquero Es un monstruo A pesar que el equipo contrario Sigue atacando Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Atento que se viene la contra A ver si se ponen de acuerdo Y le dice Quienes son sus compañeros Por favor Enorme la categoría Detrás de esa pelota Ha barrido Espectacularmente bien Una atajada tranquila Para el arquero Para eso Entrenan Para eso Ahí la lleva Bien atadita La pelota La pelota sigue con vida Gran atajada O se empiezan a poner las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo al marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar Grompos Y puede ser Limpito Para robar el balón Se va a terminar El partido Y permanece La paridad Es ensordecedor El griterío Que baja Desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir El empate Se anima Y le va a dar El arco Que toma la pelota Como un imán Le están sumando Dos minutos De agregado Entramos ya En el último Minuto de juego Final Final De este partido En la fase De grupos De la Champions Este equipo No deja La mejor impresión Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Alguien Que salga Si nos hagan No. En el mismo Loara La siempre De la victoria Que salga Se va a dar Y la victoria Que salga Que salga Que salga Gracias.